Llorar, llorar y llorar, llorar y llorar Sabes que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a acordar Con dinero y sin dinero, sabes siempre lo que quiero Y ni nada me cargué No tengo toro ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigue siendo el rey Una piedra en mi camino, yo creo que mi destino Era rodar y llorar, rodar y llorar, rodar y llorar Con dinero y sin dinero, ¿qué le dijo? Con dinero y sin dinero, ¿pero qué? Con dinero y sin dinero, yo creo que mi destino Pero hay que ser el rey Con dinero y sin dinero, yo siento lo que quiero Y para la verdad es No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigue siendo el rey ¡Gracias! 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 Gracias.